El 90% de los datos generados por la humanidad son de los últimos dos años. ¿Cómo puede ser que en más o menos 800 años que tenemos de historia escrita, según lo que me respondió Wikipedia ayer cuando le hice una consulta a las 2 de la mañana, recién en los últimos dos hayamos generado y almacenado las nueve décimas partes? Tiene muchísimo que ver con las capacidades técnicas. Primero que nada, podemos guardar esos datos. Siempre intuimos que era importante guardarlos, siempre de alguna manera sentimos que esos datos se iban a servir para algo, que los podíamos analizar, que podíamos sacar conclusiones de ellos. Pero no teníamos hasta ahora la capacidad de guardarlos. Capacidad, estoy hablando de disco duro, o mismo de procesarlos. Ahí está, ahora sí. No hubiera nada de ver más, ¿no? No, 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 no. Perfecto. Guardamos datos porque lo que intuimos, y de alguna manera vamos comprobando en la medida que tenemos la capacidad de procesarlos, es que nos hace más inteligentes de los que somos individualmente. Imagínense que cada alumno de cualquier carrera tuviera que volver a aprender todo lo que aprendieron todos los que vinieron antes. Hay un montón de cosas que nosotros las damos por hechas simplemente porque se juntaron los datos, eso es básicamente el método científico, se llegaron a conclusiones, y de ahí en adelante podemos avanzar en nuevos aprendizajes. Gracias. Me quedé un poquito de hilo, ¿no? Disculpen por el asuntito técnico. Pero bueno, hoy sí podemos hacerlo. Hoy existe la capacidad para guardar prácticamente todo lo que hacemos. Pablo más temprano hablaba del tema del Internet de las cosas. Eso es una de las cosas más importantes que nos esperan en los próximos 5 o 10 años. Prácticamente todos los aparatos, y no tan aparatos, no es lo que consideramos hoy como aparatos, pero es una cafetera, va a generar datos, va a almacenar datos, nos va a poder permitir consultar esos datos y aprender sobre nosotros, que lo vamos a ver un poquito más en detalle en un ratito. Ahí sabe quién fui yo. En un minuto en Internet se hacen más de 2 millones de búsquedas en Google. Eso es información que se guarda. Con esa información Google es que aprende sobre nosotros, prevé lo que nosotros queremos, por ejemplo, cuando ustedes empiezan a hacer una búsqueda y le aparecen las sugerencias, pero también empiezan a prever otras cosas mucho más importantes y que es difícil hacer el vínculo. Google sabe cuándo va a saltar una epidemia de gripe, por ejemplo, porque la gente hace determinadas búsquedas. Y lo más curioso es que capaz que sabe porque crecieron las búsquedas de Britney Spears, no porque crecieron las búsquedas de antigripales. Encuentran patrones a través de los datos que es imposible hacerlo sin la ayuda de grandes infraestructuras de computación. En Facebook se comparten 700.000 contenidos en cada minuto. Eso habla de nosotros, habla de lo que estamos haciendo, habla de lo que nos gusta. Facebook conoce sobre nosotros muchísimo más de lo que conocemos nosotros mismos, porque no tenemos la capacidad, aunque nos dieran esos datos, más allá de que sería imposible leer 700.000 cosas en un minuto, no tendríamos forma de encontrarle un sentido cabal a eso. Con esta información Facebook conoce nuestras actitudes mucho mejor de lo que nosotros creemos que conocemos a nosotros mismos. Y para las marcas en particular, los me gusta de las páginas que recién nos contaban algunos datos sobre Uruguay, dan información que permiten ubicar ya a la gente, no por la edad que tiene, o dónde vive, o cosas por el estilo, sino por qué cosas le gustan. Los datos nos permiten nuevas dimensiones para cortar a los públicos, para encontrarlos y para comunicarnos con ellos. 100.000 críticos son publicados, y eso ha convertido a Twitter, por minuto es esto, en una especie de pulso de la humanidad, en una especie de pulso del humor y del sentimiento y el pensamiento de la humanidad. Tampoco hay que ser tontos y creer que Twitter representa el 100% de la humanidad. Estamos hablando de que Internet llega a 1.000 millones de personas, eso debe ser más de 6.000 millones afuera. Pero al margen de eso, la instantaneidad que otorga Twitter para brindar información sobre lo que estamos pensando, permite, analizando en tiempo real esta información, saber lo que el mundo piensa sobre cualquier tema. Si seguimos con unos dementes el rating de algunos programas de televisión, esto es básicamente el rating de la vida. Y Forceport, por último, que para mí es una de las cosas más interesantes en estas redes sociales que son emergentes, aunque tiene unos añitos, tiene 2.000 check-ins por segundo. Check-ins es que yo digo, estoy entardado, básicamente. Si quiero decir qué estoy haciendo, lo que sea. Esto nos permite saber en qué lugares está la gente en cualquier momento, y eso tiene un montón de consecuencias. Yo, disculpen el sesgo, pero en el mundo de la publicidad no lo puedo evitar. Nos permite comunicarnos con público en el momento indicado, en el lugar indicado. Eso es algo que realmente es extremadamente valioso. Y nos permite también saber cómo se comporta la gente en el mundo real, en el mundo geográfico. Forceport es muy interesante porque es una de las redes que justamente hace muy fuerte ese link entre lo real y lo virtual. Hay una aplicación que a mí me parece bastante divertida, por ejemplo, que con las atracciones turísticas de Londres te permite saber cuál es el día que tiene menos visitas para poder ir y no comerse con las eternas. Eso sale justamente de los datos. Pero no es todo redes sociales. A nivel de salud, la bresta Forbes estima que 450.000 millones de dólares al año se pueden ahorrar mediante el análisis de datos de salud. Esto es lo que se llama Big Data. Que hoy está un poquito abusado como password, pero sigue siendo válido. ¿Cómo obtenemos ahorros de datos? ¿Por qué guardar información y analizarla nos puede hacer ahorrar dinero en la medicina? No le vamos a dar menos medicamentos a nadie, no vamos a tener menos horas médicas, pero vamos a cometer muchísimos menos errores. Al tener información, es un poco lo que decía del aprendizaje, ¿no? Al tener información y saber lo que hicieron todos los médicos en un hospital, todos los médicos en un sistema de salud antes que nosotros, no tenemos por qué repetir errores. Y además, podemos usar inteligencia artificial para que los propios sistemas sean los que detecten los horrores antes de que sucedan. Un médico diagnostica un medicamento a un paciente que tiene determinadas características y sabe que porque se han dado otros cientos o miles de casos antes, eso puede traer determinadas complicaciones secundarias. ¿Ok? Ahí es donde está el ahorro. Ya no es dato para visualizar, es dato que, de alguna manera, salva vidas. En lo que es comercio, es donde está explotando el tema de Big Data, justamente porque hay dinero para hacer y, por lo tanto, dinero para invertir. Lo que llaman Fast Trailing es lo que está un poco de moda ahora en Wall Street. Tiene que ver con transacciones en, creo que son milisegundos, básicamente, procesando gigabytes y gigabytes de data por segundo. Básicamente, ponen a computadoras a hacer el trabajo millones de veces más rápido de lo que puede hacer un humano. Si antes esperaban a ver que pasara algo, analizarlo a una persona para decidir si vendían o compraban una acción o lo que sea, ahora es una computadora la que busca patrones, y de vuelta, como en el ejemplo de Google, no necesariamente busca patrones en las propias acciones y en su costo, sino capaz que está mirando la situación política en Medio Oriente o, si viene la gira de Justin Bieber en Uruguay, esperemos que no, o alguna cosa por el estilo. Y de ahí es donde saca conclusiones para decidir si compra o vende acciones de vuelta en milisegundos y hacen millones de dólares con cada milisegundo de diferencia. Los precios también se están manejando en tiempo real, y eso es algo que un poco asusta como consumidores. El análisis de datos de consumidores es algo que tiene unos cuantos años. Amazon, por ejemplo, que es el más grande retailer online del mundo, desde que empezó, justamente pasa su negocio en ser sumamente inteligente con los datos que nosotros le damos, en analizarlos y en trazarnos las cosas que nos pueden interesar más. Hoy en día, a través de datos, hay empresas que saben en qué etapa de nuestra vida estamos y qué cosas tenemos. Hay una década muy divertida, que te voy a hacer breve, de Target, un supermercado estadounidense, que le mandó un catálogo a una chiquina de 16 años con productos, o que los hace customizados, con productos para embarazadas. El padre fue ofendidísimo al supermercado, decía que cómo le estaban mandando eso a su hija, que era una niña, que era una santa. Y resulta que no. La verdad es tan santa. Y justamente Target supo que ella estaba embarazada antes de que lo supiera el padre. Es real. Y llevémoslo también a cosas que nos afectan más directamente. El Big Data se puede usar para predecir. No es solamente para saber que como algo nos interesó, capaz que nos sigue interesando, o evitar errores que ya cometimos. Podemos de alguna manera adivinar el futuro en base a analizar datos del pasado. Y no es solamente por repetición. En Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, en California, se está llevando adelante, y con mucho éxito, un sistema de lo que se llama patrullaje predictivo. Ellos tienen una base de datos de delitos extremadamente detallada y extremadamente rica, y que además tienen mucho tiempo. Esto también es importante. El tiempo es lo que permite acumular datos. Y a través del análisis de esos datos, ellos ahora están mandando patrullas a lugares, no porque haya pasado algo, sino que porque los sistemas le dicen que ahí hay potencial de que pase. Es un poco difícil de llevarlo a nuestra escala. No es que todos los jueves asaltan viejas al lado de un cine. Es una combinación de muchos datos que lo que hace es decir, bueno, por determinadas razones, este es el área donde te conviene revisar. Y efectivamente, ese tipo de programas han logrado bajar la incidencia del crimen en todos los lugares donde se han aplicado. Como dato interesante, tengo entendido que en Uruguay se está haciendo algo similar, creo que no tan sofisticado, pero sí se están usando datos para analizarlos y, ¿cómo se dice? Y es realmente diseñar las estrategias. Pero vamos de lo absolutamente general a lo absolutamente personal. Los otros dos que estamos pudiendo obtener son los nuestros. Y a veces esos son los más difíciles de todos, porque nosotros tenemos un temita que es el ego que no nos permite ver realmente lo que hacemos. Si yo les pregunto a ustedes, es uno de los temas que yo tengo, por ejemplo, con las encuestas, si yo les pregunto a ustedes qué piensan, qué hacen, van a dar una respuesta, van a dar una respuesta capaz que con mucha certeza, pero eso no garantiza que sea verdad. Perdón, no lo estoy tratando de mentirosos, es un tema que hacemos todos. Sin embargo, hay cada vez más tecnología que nos permite tener un registro de lo que hacemos que no está intermediado por nada, que realmente podemos ver cuántas cosas hicimos. Hay pulseras que graban, bueno, también Pablo hablaba de eso, del Internet de las cosas, ¿verdad? Si la cafetera sabe cuántos cafés tomamos el mes pasado y la pulsera, los championes, saben cuántos pasos dimos, después podemos empezar a combinar y ver cuántas calorías consumimos, etc. Todos esos datos nos van a permitir conocernos de verdad, no conocernos porque creemos que nos conocemos o vamos al psicólogo y hablamos con él, sino que de verdad, cuantificarnos de alguna manera. Y todas esas cosas, desde los datos más generales a los más particulares, que esto le pueda asustar a más de uno, se pueden compartir como datos abiertos. Datos abiertos es una tendencia global, tiene unos años, pero sigue en pleno desarrollo y en este momento está particularmente fuerte, que implica que esos datos nosotros los compartimos, los abrimos justamente, para que otros puedan analizarlos, generar cosas y agregar valor. Siempre en esto, el tema está en agregar valor. Los ejemplos más comunes, espero que no haya sido yo eso, los ejemplos más comunes tienen que ver con datos de gobierno. Los datos de gobierno son públicos por definición, porque los generamos nosotros, los pagamos nosotros, entonces se comparten y en base a eso se generan aplicaciones. Algunos ejemplos conocidos, por ejemplo, acá en Uruguay, son las aplicaciones que tienen que ver con el transporte público, que hay unas cuantas y son datos que liberó la tendencia de Montreguidea. Pero podemos abrir datos de empresas, hay muchos casos exitosos de empresas que comparten sus datos y que logran, que ganan a cambio de dar algo gratis, entre comillas, básicamente que otros hacen el trabajo por ellos, tercerizado y sin incorporarles. Lo mismo también se puede hacer con nuestros datos personales y de hecho lo estamos haciendo en la mente de informarles al usar Facebook, Twitter, etc. Hay otros usando nuestros datos y además hay terceros, ya no Facebook o Twitter, que pueden acceder a través, por ejemplo, de APIs a esos datos, analizarlos y aprender cosas nuevas. Uruguay está muy bien en este tema de datos abiertos a nivel regional y bastante bien a nivel mundial. Y es una pena que no se conozca un poco más de esto. Tuvimos el primer portal de datos abiertos de la región a nivel municipal que fue de la Intendencia Montevideo en 2009, si mal no recuerdo, y después en 2011 a nivel nacional que es datos.gur.uy. En ambos casos, de forma muy uruguaya, como nosotros lo hacíamos muy alumiente, hubo otro que se sacó el cartel de hacerlo antes y después le caímos a decirle que no, mal yo, pero no te avisé. También acá se hizo hace un par de semanas lo que se llamó la Semana de los Datos Abiertos fue una serie de eventos todos primeros en América Latina para hablar de este tema y es el momento justo para explotarlo. Pero, ¿cuál es el problema que teníamos? Se estaban publicando datos pero no se estaban usando y ahí es donde entramos nosotros. ¿Ok? Los que generan datos deciden publicarlos, los ponen, supongamos, estos portales públicos. Pero se llegó a la conclusión que Uruguay era un caso bastante extraño. Por lo general es la gente la que exige que se publican datos porque quiere hacer algo y no puede hacerlo y después los gobiernos o las empresas responden publicándolos. En Uruguay teníamos datos publicados pero no había casi nadie haciendo nada al respecto. Y por eso es que formamos con otra gente que estamos trabajando en este tema una organización que se llama Data, que es Datos Abiertos a Transparencia que nuestra misión y como organización para declarar non-profit etc. es todo hippie no estamos tratando de no andar nada. Nuestra misión es que esto se difunda que se hagan cosas y ayudar a cualquiera de ustedes a quien le interese a que se enteren de esto y puedan hacer más cosas. ¿Cómo lo hacemos? A través de la generación de aplicaciones pueden ser móviles pueden ser web que eso no importa de herramientas a través de la difusión de lo que se llama Periodismo de Datos que es algo que estamos muy interesados que se dé más porque justamente toda esa información se puede analizar a través de la prensa y del análisis de datos en la prensa han saltado cosas increíbles a nivel mundial y se puede descubrir información que va mucho más allá de la investigación periodística y a través de la difusión en eventos como este de contarles qué es y de incitarlos a que se suenan y bueno y por dejarnos muchas gracias muchas gracias aplausos 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 Aplausos